porque son accidentes que pasan en la cocina y no todos no lo dicen así recién sacados mire qué bello hola muy buenos días qué tal cómo están bienvenidos a la edencia de las viudas mi nombre es esmeralda noriega y hoy me encuentro en el rancho de mis papás vine a hacer buñuelos una masa muy simple muy sencilla de preparar lo primero que voy a hacer es prender la estufa lo voy a poner a fuego medio voy a poner el sartén lo voy a poner desde cero yo tengo estos dos moldes aquí los consigo fácilmente en el centro de hermosillo sonora no es necesario curarlos nada más hay que tenerlos bien lavaditos aquí en este sartén amplio a mí me caben alrededor de tres vamos a poner aceite abundante esta es aceite vegetal comestible y de igual manera tengo también este sartén donde voy a estarlo prendiendo a fuego mínimo para tener caliente caliente este otro molde que voy a poner aquí los voy a poner los dos juntos es importante que el aceite los cubra por completo para que sea mucho más fácil que afloje el buñuelo ya al momento de despegarse del molde aquí voy a poner así nada más así nada más para tener caliente el otro molde cuando ya esté usando uno de ellos entonces vamos a preparar la masa estos son los ingredientes se los voy a ir listando conforme lo vaya preparando lo primero que voy a hacer es partir el huevo para ver que esté en buen estado muy bien aquí tengo media taza de agua y voy a completar una taza con leche le voy a estar poniendo una taza no es necesario hacer esta combinación pero a mí me quedan muy sabrosos así que usted si lo prefiere puede usar o pura leche o pura agua le voy a poner un taponcito de vainilla para darle muchísimo sabor la que sea de su preferencia esto lo voy a mezclar listo aquí tengo una taza medidora es muy importante medir la harina y que sea con este tipo de tazas porque aquellas son para el líquido estas son para la harina la voy a poner al ras de harina la harina no está cernida de esta manera entonces voy a ir integrando usted esto lo puede hacer con un batidor de globo lo puede hacer con un tenedor en la licuadora con una batidora estos ingredientes son para una taza de harina ahora yo para quitarle todos los grumos lo voy a hacer con un procesador de alimentos yo tengo este en este momento le voy a poner una pizca de sal es todo ya cuando no veamos nada de grumo ya la masa está lista yo la dejé con esta consistencia esto usted también lo puede hacer perfectamente en una licuadora no hay ningún problema si no tuvieran licuadora si no tuvieron un procesador de alimentos donde ustedes puedan analizar muy bien la masa la pueden colar y les quedará perfecta entonces aquí vamos a esperar a que se termine de calentar el aceite a que esté en perfectas condiciones el molde y yo lo voy a estar pasando a este platito para que sea más fácil mire esta es la consistencia que tiene de aquí nos van a salir alrededor de 20-25 buñuelos porque yo tengo moldes chicos si usted quiere hacer más nada más duplique esta mezcla y listo entonces vamos a esperar a que caliente el aceite para empezar a hacer los buñuelos bueno recordando la temperatura del sartén es media según la llama de la estufa de ustedes esta la tengo bien bajita en cuanto está prendida nada más para mantener caliente el molde ahora agarrando un poquito de la masa que nos quedó en el recipiente vamos a calar de esta manera si la masa ya flota es que ya está listo para hacerlo vamos a quitarlo para que no se nos queme entonces ya teniendo listo el aceite vamos a escurrir muy bien el molde si ustedes quieren lo pueden poner sobre una servitualla o un papel absorbente yo prefiero hacerlo de esta manera ahora si vamos a introducir en la masa muy importante que no nos salga para arriba del molde vamos a contar de 5 a 8 segundos vamos a sacar a medio escurrir y a poner en el centro igual de 5 a 8 segundos y ya estará listo vamos a cambiar el molde luego luego va a empezar a agarrar un colorcito dorado ya según ustedes lo quieran de doradito al color que le quieran dar este ya estará listo miren que belleza de igual manera vamos a quitarle muy muy bien el aceite ahora si y así lo vamos a hacer con todos y cada uno de los moldes vamos a estar intercalando hay de diferentes formas hay unos muy bonitos para cada ocasión ya sea en navidad ya sea en año nuevo estos riquísimos los voy a poner así juntos porque porque ese este tipo de molde no hace un buñuelo muy grueso es muy delgadito entonces si yo los voy poniendo encimados pero de manera irregular que no quede derechito se me va a enchuecar entonces aquí el buñuelo no quedará con aceite solito se va a escurrir de la misma manera así vamos a estar haciéndonos todos si ustedes quieren también lo pueden hacer de manera tradicional si no llegaran a encontrar este tipo de molde es nada más ponerle más harina y entonces si tendrían que ponerle 50 gramos de manteca vegetal o también pudieran ponerle aceite pero ya estos moldes los encontramos fácilmente ya sea por la internet o en algún lugar donde vendan algo cosas de ferretería es muy importante que no pase la masa arriba del molde porque se nos va a quedar pegado y no va a poder aflojarse o soltarse ahorita que esté aquí en el aceite es muy importante darle el doradito este bonito este bonito este doradito que tiene para que tenga el crunch para que esté muy bien crujiente que no nos vaya a quedar crudo aunque este buñuelo si usted se fija es mucho muy delgadito no es un molde grueso es un molde fino muy delgado voy a dejarlo otro ratito esos son los que llevamos y mire un dato curioso todavía a mí me queda bastante masa pero según el grosor de su molde puede hacer que se nos pegue al fondo y qué va a pasar que se va a cuajar la masa vamos a ver si todavía podemos hacer uno más ya nos van a empezar a salir muy delgaditos de más entonces aquí podemos arriesgarnos a que se nos pegue en el plato la masa o vamos a ver vamos a intentar hacer otro más esto es muy muy sencillo como puede ver no tiene nada absolutamente nada de ciencia vamos a tratar de sacar uno más no mire esto es lo que pasa entonces yo prefiero ya dejarlo ahí el molde queda totalmente limpio no pasa nada cuando lo lavamos nada más lo secamos y lo dejamos listo para otra preparación es importante que ustedes sepan también esto porque son accidentes que pasan en la cocina y no todos no lo dicen entonces aquí nos salieron de aproximadamente unos 20 buñuelos ya los probamos están deliciosos es una masa muy sencilla muy fácil de preparar y como negocio es excelente entonces vamos a sacar este último que ya tenemos aquí vamos a apagar la estufa se fija que ya nos salió mucho más chiquito mucho más delgadito que los demás es por esa razón aquí tengo una taza de azúcar normal azúcar estándar y tengo una cucharada de canela molida estos son los tradicionales los que encontramos donde sea listo así recién sacados mire que bello recién sacados del sartén es como queda la azúcar muy bien impregnada así es como queda y también aquí tengo para mí es mucho más práctico ponerlos en esta botellita si ustedes no lo tuvieran en una bolsita no hay ningún problema con un tenedor como sea esto es leche condensada y esto es cajeta de esta manera ya el gusto de cada quien los bañamos quedan deliciosos y listo aquí tenemos estas tres formas de degustar los buñuelos ya sea con un té o con un rico cafecito recién colado de aquí del rancho ahora sí vamos a probar a ver me voy por el tradicional sin menospreciar el de cajeta y por último el de leche condensada qué maravilla delicioso muchísimas gracias por haberme acompañado a preparar esta receta y nos vemos hasta la próxima